Música Y qué más yo puedo pedir Si soy un hombre muy feliz Y qué más yo puedo pedir Si soy un hombre muy feliz Tengo a mi lado lo que quiero Vivo tranquilo y de su juego Tengo a mi lado lo que quiero Vivo tranquilo y de su juego A Dios siempre le voy a pedir Y es porque puedo ver ahí sin ti A Dios siempre le voy a pedir Y es porque puedo ver ahí sin ti Tranquilo como vivo yo Y el orgulloso de este amor Tranquilo como vivo yo Y el orgulloso de este amor Ay qué pena, siento yo por ti Si no te has amado, eres infeliz Ay qué pena, siento yo por ti Si no te has amado, eres infeliz La felicidad, te encuentro así Busca mi consejo si quieres estar feliz La felicidad, te encuentro así Busca mi consejo si quieres estar feliz Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!